En realidad ha sido la réplica del taller de Marins, de Padre José Marins. En realidad no hemos podido hacerlo antes, más por el tiempo de festejos del mes de agosto. Se nos ha ido retrasando, pero ya hemos hecho la réplica el día domingo 23. Hemos tenido la asistencia de las comunidades eclesiales de base en su totalidad. Entonces la réplica en realidad ha salido muy bien, ha sido aprobada por todos los asistentes. Y creo que ha sido un mensaje positivo para todos aquellos jóvenes que han sido los que más ahínco han puesto en aquello. Creemos que ya estamos preparados para poder e inclusive visitar a la provincia de Tiraque, donde nos han pedido que vayamos a visitarlos. Ahora sí estamos llenos del Espíritu de Dios y creemos que con ese favor que Dios nos hace, vamos a hacerlo muy bien.